Eh, ya, hoy de nuevo, que sabe, hola buenas chiquillos, como están, eh, aquí estoy yo con el segundo capítulo de la, del legado de Florencia que, yo lo había grabado, así bien, bien feliz, y resulta que, de repente el juego explotivo y se cerró y, y Dios, mi vida prendió de un hilo, pero ya, estoy aquí de nuevo, y, ok, lo que, a lo que voy. Ok, que le cambié el atuendo para dormir, ahora es este, algo más sexy, porque quiero, porque se me da la gana, pero en realidad este tiene casi como, dos, dos tipos, o sea que este es para cuando se levante, o sea, como para ahora, para tomar su desayunito, así bien rico, bien tranquila, bien relax, sin peinarse, sin nada, y, sí, pues eso, a ver, y ahora voy a poder hacer lo que no había hecho cuando, cuando grabé antes, o sea que voy a, para desayunar. Vamos a probar este suero de comida sintética, a ver si funciona, y en una de esas nos mata del hambre, que no creo, pero, vamos a probarlo, para saltarnos la comida. Creo que sí funcionó, ¡sí! Funcionó, qué alegría más grande, qué bueno, entonces comenzamos el día de la mejor manera. Entonces vamos a realizar un descubrimiento, porque hoy vamos a ir de nuevo al trabajo, y, no sé, quizás no, tengamos algo, algún liito con, con algún compa de trabajo, porque, o sea, y creo que esta historia tenga más shishiya, más historia, más temita, porque está mu 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 penca. Es, rex. Venga, apariencia, sí, apapapapa. Y, urraca. Listo. Es que emocionante, esto me encanta, ya empieza a ser interesante la profesión científica. Vamos a crear un sim rayo, hoy, va a ser súper genial, porque vamos a poder congelar a todos nuestros enemigos. Va a ser, va a ser, va a ser muy genial. Ya van a ver. Yo pensé. Bla, 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 bla. Aquí, imitando mi sim. Ya, bueno, mejor apurate, Florencia Calzón, que, que hoy no queremos llegar atrasado. Al segundo día de trabajo, nada más y nada menos. Entramos a las diez, queda mucho para eso, así que. Ah, y les gusta este nuevo atuendo que le coloqué. Se ve preciosa, ¿verdad? Sí, yo sé que les gusta, lo que les encanta, que, sé que es muy simplecito, muy normal, pero, pero, no sé, me gustó, es como distinto, hace ver como una señora ya más responsable, con más dinero, aunque en realidad no tenga más dinero. Y ya, no, no tenemos nada más que hacer, más que esperar a que se vaya a trabajar. Ah, y quería mostrarles que instalé un mod de citas, una aplicación de citas Simda, digo, así se llama, la aplicación de citas Simda. Y ya la cosa es que aquí nosotros podemos buscar una cita ciega y cosas así, pero, o sea, a ver, por ejemplo, después de la noche cuando lleguemos de casa, vamos a, vamos a hacer que venga algún Simda a tener, y así ya, de gratis, a ver que se viene. Oh, me encanta el mod. Sí, también quería enseñarles que instalé otro mod, que es como, de familia de acogida, una red de familias de acogida, para que nuestra Sim pueda cuidar niños, así por un tiempo, y luego ya si se encariña con ellos, puede adoptarlos, o puede tenerlos y criarlos hasta que encuentre una familia así definitiva. Así que ya, eso, ya, cuando lleguemos al trabajo, regreso. Ya, listo, ya estamos aquí, disculpen de antemano si escuchan algunas voces de fondo, pero es que hay, hay festuca acá en mi casa, son las 2 de la mañana, entonces, sí, bueno, eso. Ok, ya estamos acá, no aparece de nuevo esta ventana, que nada que ver porque nosotros ya habíamos aparecido. ¿Cómo que inventar el conservador de impulso de nuevo? No me estoy deseando. No, voy a hacer cosas interesantes mejor. A ver, ¿quién es este? Pablo González. A ver, ¿es Bonnie? No. No, 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 no. A ver, ¿quién es? Ah, este es el que siempre nos aparece. Una SimX. Otra SimX. No, nada interesante por acá. Ok, entonces, lo único que voy a hacer, hacer practicar análisis, porque es lo que me piden. Y, no sé, normal. Eso, córrele, 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 Florencia. Aprieta gallete. Ya. Eso no, ¿eh? Una cosa más yo tenía que estar haciendo ahora. Luego hay que empezar a pedir metales como los pobres que somos aquí, que no sabemos casi nada de la vida. Porque hay un gimnasio. No es la buena por empezar tu colección. Pero sí, ya tenía. Oye, ¿por qué? ¿Por qué apareces como si no tuviera nada? Si yo ya soy inventora Nobel. Bueno, da lo mismo. Sí, inventora Nobel. Qué rabia me da. Pero bueno, no sé. Supongo que así le va a servir para que aprenda más. Tenga más conocimientos. Ya, deja, deja. Deja el... Análisis. Esta cosa de análisis. De análisis. Quítate, quítate. Sí. Eso, tienes que pedirle... Tienes que pedirle... Metal. Metal, 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 metal. Metal. Pedir un metal. Eso, venga. ¿Pariq Poshima? O Batesa. Poshima. ¿Tienes o no tiene? Claro que tiene. Baconita. Los nombres. Charlar con Juan Tenorio. Se me ocurre que podríamos engatusar a Juan Tenorio y luego dejarlo. Ahí está. Pero no, primero vamos a concentrar en el trabajo. Ya luego, si nos sobra tiempo, yo creo que en una de esas podríamos... No sé, experimentar el primer beso de Florencia. Creo que sea una similidad con la experiencia, porque ya, o sea, tiene, no sé, joven adulta, yo creo que tendrá unos 30, 25 y no da su primer beso. Digo, no hay quien lo obligue, pero tengo ganas de que lo haga. Es un intercambio de ideas. Bueno, aunque aquí me pide, casi que me obliga a quecharle con Juan Tenorio, entonces yo creo que hay que hacerlo. Pero todavía no. Prefiero que se apure un poco con esto. Ya. Listo, deja de charlar con el creador de inventos. Y luego analiza un elemento. Me la cuño. Muero con los nombres de estas cosas. Su cuarto descubrimiento. Oh, ya nos podrían ascender de nuevo. Oye, me muero si nos ascienden de nuevo. Creo que vamos peor que avión. Digo, mejor que avión. ¿Qué mejor cosa? Muy bien, muy bien. Analiza, analiza Milano. Así como siempre, así como una sincrona experiencia, alguien seria. Que yo creo que debería usar moño porque es como peligroso aquí. No sé, tú usas sustancias tóxicas y cosas así, andas con el pelo así, suelto las buenas de Dios. Igual suica. Nueve el evento o sinato. Co. Analizar un metal. ¿La beiconita es un metal? No sé si la beiconita es un metal. ¿Tengo metales? ¿Dónde es? ¿Cómo sé si es un metal o no? A ver. Jardinería. No, cierra. Cierra. Metales. Metales. ¿Qué cierre es lo de la jardinería? Coño. La beiconita es un metal. Eh, ya. Yo creo que voy a analizar la beiconita. Ya para avanzar. Eso, muy bien. Continúa, continúa. Yo creo que tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Tú puedes, con Barbie, puedes ser lo que tu absoluta chingadas madres quieras ser. Nuevo nivel. Lógica. Dale, súper útil. Yo creo que gracias a eso va a poder tardarse menos en, en utilizar el, ay, ¿cómo se llama esto? El analizador. No. Ay, no, ya no sé cómo se llama. Da lo mismo. Analizar una fruta o flor. Me cago. A ver, analicemos fresas. ¿Por qué aparecen en menús distintos? A ver, de esta, de esta fresa. Eso analiza. Venga, que hay que, hay que aquí, hay que progresar. En una de esas nos ascienden de nuevo. Que, tú, tú te sales de las rayas, de los límites. Tú eres una pro. Que, que ni veas. La más pro eres tú, chica. Dale, dale, dale. Venga, ya. Ya, listo. Ah, no descubrió nada. ¿Qué? ¿Pero con éxito? Voy a la próxima vez. Me da lo mismo. Analizar una muestra de planta con el microscopio. A ver, ¿qué de aquí obtengo las muestras? Cogé muestras para mí, pero ¿qué es? Fresas. Sí, coge una muestra. Venga, córrele, córrele, córrele. Abrete callete, abrete callete, abrete callete, Florencia. Eso. Eso es como cortar el esqueje. No mames. Ya. Vamos a analizar. Oye, perro. Oye, perro. Quítate de ahí. A ver cómo te llamas. Te vamos a resetear. Reset sim. Alejandro Martínez. Fuera. Que necesito usarlo. Vamos a analizar la muestra de la planta. Como verdaderos científicos que somos, obviamente. Venga, córrele. Chocale, chocale, chocale. Uy, puta que se mueve esta cosa. Llegó. Muy bien, Florencia. Calzón. ¿Qué haciendo mi trabajo? Normal. You can continue. La meticulous investigación de Florencia ha producido resultados espectaculares. Se añade una impresión del descubrimiento sin inventario. A ver, veamos. O... La pubertad de las plantas. Ok. Experimentar en el laboratorio de química. Ay, no sé. Nos piden que charlemos con Hunter Norio. Bueno, habrá que hacerlo. Vamos a hablarle del trabajo. Porque estamos en el trabajo. Y hay que hablar del trabajo. Porque estamos en el trabajo. Sí, yeah. Su-su. Ya, po. Cuéntamelo. Venga, que el tiempo se me acaba. No tengo un problema en quedarme hasta más tarde. Solo por conseguir un ascenso. Porque súper necesito el... El dinero. Ya. Le vamos a pedir un cristal a este mismo. Pedir el cristal. Pídele un cristal. Y luego, ya sí, por ser. Vamos a elogiarle el aspecto. A ver qué zapa. A ver si le gusto. Que yo creo que sí. Porque a este sim le gustan todas. Eso, dime cosas, dime cosas. Hola, Balom. Hematites. Los nombres de los elementos aquí son tan raros. ¿Ya le elogiaste el aspecto? Pues genial. Vamos a charlar con el creador. ¿Le preguntaste el sueldo? No, mames. Mejor ve a hablar con el... Con el creador de inventos por 10 minutos. Que es lo que nos piden aquí. Ay, qué amigable el robot. Aunque me da como cosita. Tiene cara como de bicho. ¿Cómo puedes hablar con esto? Florencia, tú estás realmente loca. Tienes esquizofrenia. Habla con los objetos. Estás errática. Conocer mejor a un compañero de trabajo. Bueno, Juan Tenorio. ¿Dónde te encuentras? Que tú eres nuestro... Nuestro objetivo. Que queremos ilusionarte. Para luego dejarte. ¿Dónde estás, Juan Tenorio? Ahora que te busco no te encuentro. En el baño, no. A ver, abajo. Tampoco está acá. No. Mardiciento, desapareció. ¿Dónde estás, Juan Tenorio? De verdad que... ¿Dónde estás? Laura González. A ver, quizás esté más arriba. Acá no está. No, en el gimnasio. Quizás está aquí. No, nada. Ay, fue a trotar. Oye, que desubicado. Sí, estamos en el horario de trabajo, imbécil. Llamar, no puedo. Vamos a conocerlo mejor. No, te vayas tan lejos, por favor. Conocerlo mejor. No, qué paja. Voy a tener que ir hasta allá. No, cara raja que él venga. No, no, no va a ser. Ah, imbécil que me hace venir hasta acá. Me van a descontar del saldo. Devolvámonos al trabajo. No seas imbécil. No estamos en el instituto como para escapar. Ridiculo. Eh, ya. Ahora nos devolvemos al laboratorio. No, sin antes. Elogiarle el aspecto otra vez. A ver si se engatusa. Eh, elogiar aspecto. Oh, está coqueta. Eso ayuda, eso ayuda. Oh, ya estamos que nos salimos. Ya podemos relajarnos. Coquetear con disimulo. Elogiarle el aspecto de nuevo. Listo. Listo, ya podemos. Listo. Ya, ya está. Ya podemos hacer lo que queramos. Ahora ve a hablar con Juan Tenorio. Uh, esto ya lo deberá. No, no, ni de coña. Ya, pues Juan Tenorio. Quiero hablar contigo. Quiero engatusarte. Enamórate, perro. ¿Qué? ¿Me va a decir algo? Ligar. Ah, no vas a ligarlo tú. Menos bien. Venga, tú úsalo como... Toma venganza por todas las mujeres que han caído en manos de esto, imbécil. Sí, 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 sí. Lo logré, lo logré. Se está engatusando, se está engatusando. Me salen las manos. No, no, eso es demasiado rápido. Vamos a seguir diciéndole cosas. Vamos a adoptar una pose sensual, una pose Cersei. Vamos a hacer cosita. Coquetear con disimulo. A ver que siento que el sonido está muy fuerte. No sé si es mi idea. No, está todo río. Ya. Entonces estamos bien. Bien, Nefza. Lanzar un beso. Ay, sí, muy bien. Enamórense, enamórense. Digo, ¿qué? No, no, no. Contigo ni de coña, ni algo... Algo serio. O sea, no estamos para eso contigo. Nos vamos a quedar hasta tarde. Nos vamos a quedar hasta tarde. Porque quiero que esta chica tenga por primera vez Niki Niki en un lugar súper extraño y satánico de la muerte. Eso. No, nada que amoroso. Quiero que sea un diálogo potentoso, caliente y dale, no sé, dale el primero beso ya. Cara raja. Cara raja, dale el primer beso. ¡Ah, el primer beso de Florencia Calzón! ¡Ah, qué emocionante! Sí, 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 sí. Y así comenzó la buena racha en el amor de Florencia Calzón, porque ella ofreció si puede conseguir a quien quiera. Y uno sea menos alguien que le gusten las personas que no son rubias. ¡Dialogo caliente! Eso era lo que quería. Ahora, a ver si me aparece la opción para que vayan a hacer Niki Niki en el... En esta cosa, en la cosa para explorar. A ver si ahí mismo me aparece la opción. ¿Pedir a hacerse novia? No. Contigo solo vamos a tener algo así como todo loco. Vamos a ir a por un bebé con Juan. ¡Ah, casi! No, vamos a hacer Niki Niki por primera vez. ¡Vamos, corre, corre, corre! Vamos a entretenerla un rato. Aquí. ¡Ah, no lo puedo creer! Su primer encuentro amoroso con alguien. Eso, córrele, córrele. Que el trabajo no es solo para trabajar. ¡Ah! Digo, no, sí, sí terminaste ya con todas estas cosas. Yo supongo que esto está bien. Eso, subele, subele. ¡One, two, three! ¡Oh, come on! ¡Let's go! ¡Let's make a video! ¡Oh, oh! Eso, síguenle, síguenle. ¡Ay! ¡Qué miedo este lugar! ¡Ten, ten, ten, ten! ¡Oh, pini! ¡Ay, pucha! No vi cómo se metían. ¡Oh, la, la! ¡Ay, la primera vez de Florencia! ¡Qué emocionante! ¡Oh, my gosh! Esto se pone todo loco. ¡Oh, oh! Parece que la pasaron bien. Me parece excelente. Ya, listo. Ahora sí te puedes ir a... A freír llamacornios. Que me da igual. Que ya hicimos lo que queríamos contigo. Un encuentro casual. Ahora tenemos que regar una planta. Vamos a regar esta planta. De fresas. Porque las fresas son deliciosas y necesitan ser regadas. Right now. Corre, corre, corre. No, pero ya te falta poco para irte. De más. De más que no me sienten ni idea. Y si no, me muero. Experimentar en el laboratorio de química. Una, 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 una. Queda una hora. Ya, listo, listo. Ya regaste, ya regaste. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Detente, detente. Hoy es celebrada, detente. Oh, siquiera lo he de ver. Pues que no. Hoy, hoy, hoy está siendo un día muy, muy increíblemente productivo. Inventar el conservador de impulso que se le hicimos. Que no sé, que prefiero que sigan haciendo... Ay, no, ya nos vamos dentro de 17 minutos. Me hiperventilo. Guafa. A ver, voy a guardar. Porque si no, que esta cosa que no funciona. Que luego se cierra, que luego se apaga. Que luego no funciona nada. Y que yo estoy aquí puro mamándomela. Así bien culero. Listo, ya. Y nos vamos dentro de... 10 minutos. Vamos, tómalo, tómalo. Ya, si me lo toma, significa que me van a ascender. Ay, sí, sí. Ojalá que sí. Porfa, porfa. Dios de todos los santos simpsons. No me ascendieron. Listo. Al fin nos encontramos aquí en casita. Lamentablemente, muy excesivamente. Lamentablemente no nos han ascendido. Entonces hoy no fue un día tan productivo como yo creía. Eso me pone un poco triste. Pero a ver, vamos a preparar una cena tacos de tofu. Porque tú eres más bien así, bien vegana. Bien millennial. Primer ñiqui ñiqui. Ay, es que no lo puedo creer. Tienes algo para contar, Florencia, hoy. El día de hoy. ¿Tuviste tu primer ñiqui ñiqui? Espero que te haya gustado. Parece que sí fue bueno porque te puso contenta. Bajo las sábanas. Qué sábanas. Sí fue en un laboratorio. O sea... También dio su primer beso con el don Juan de Juan. Nada, pero con él literal nada serio. O sea, ahí nomás. No tengamos la distancia, o sea. Ya cuando encontremos a alguien con quien quedarnos así por siempre. Por la eternidad, por los siglos de los siglos. Hasta que la muerte nos separe. Ahí ya se verá. Eso, cocinale. Pero acá me te derropa, porfa. Que no me gusta verte así. Y ponte algo normal, así como para andar por casa. Listo. Así, más cómoda, pues, niña. Y te sientas por primera vez en el lado contrario. Bebé. Bebé, bebé. Bebé, bebé. Ve hacia donde te digo, niña. Cuando miras a alguien, no te has preguntado... Ay. ¡Uh, buen beso! ¿No te has preguntado qué pasa por su cabeza? Ay. Eh. ¿Qué pasa por su cabee... Eh. Eh. ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Qué pasa por su cabeza? Está bien, no, no, no. Eso, cómele. Cómele ya para despedir... ...este increíble capítulo que ha sido bastante emocionante para Florencia porque ya tuvo su primer niki-niki. En los Sims 4 hay posibilidad de 1% que la Sim quede embarazada. O sea, pero yo no creo que bebé tenga tanta mala suerte de quedarme embarazada. O sea, Dios quiera que no, porque con un hijo ahora no podemos. Tenemos... Estamos muy pobres. No, 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 no alcanzaría para nada. Y no se pueden dar en adopción, tristemente. O sí. O podemos dar hijos en adopción. Bueno, a ver, no he revisado eso. No sé si con el monki-instalé se podrá... ...redes familias de acogida. No. No, no se puede. Bueno, Serapio. El pipí. Y ya. Se ha acabado otro... ...otro día en el... ...en la vida de Florencia Calzón. Creo que fue un día productivo, pero no lo suficiente. La verdad, estoy bastante decepcionado, porque... ...no hemos logrado ascender. Ah, qué sa. Bueno, y sí. Ya, duerme, 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 pero quédate quieta, quédate quieta. Listo. Y ahí con... Y como siempre digo... ...porque no se me ocurre otra cosa... ...con la imagen de la humilde, choza, chapuza de Florencia Calzón... ...y Nevada, porque es mucho más interesante. Me despido de ustedes de nuevo... ...agradeciéndole por los comentarios... ...por los likes... ...por suscribirse si es que lo hacen. No olviden activar la campanita. No sé por qué estoy hablando así... ...porque me gusta, porque me encanta... ...porque me sale el papo. Y ojalá le esté gustando mucho esta serie. Voy a intentar hacer cosas más interesantes. Y quizá la próxima semana empiece otra serie... ...que podría ser más culco, así con más historia. Porque la verdad es que yo la estoy haciendo al paso, pero... ...la serie que podría subir la próxima semana... A ver, el único adelanto que les puedo hacer... ...es que podría hacer una serie sobre... ...un libro. Un libro, lo traeré a los Sims 4... ...en forma de... ...no sé qué les parece la idea... ...pero lo voy a hacer a ver si les gusta... ...y pues eso. Y aquí me despido, dejen su like... ...su comentario... ...los quiero mucho, 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 mucho... ...cus... ...bye.